Tiempo de Pesca Bueno, Facu, contame un poco, por ejemplo, para toda la gente que está viendo este programa, en este momento, para toda la gente del país, aquel pescador que quiere un producto de Pro Anglers, que realmente abarcamos todo, lo que sea camping, pesca y demás. ¿Cómo tiene que hacer para acceder a un producto de aquí? Bueno, en realidad esto es un e-shop creado para la gente del interior, que por ahí no tiene la posibilidad de que le llegue cierta mercadería. Acá en Pro Anglers tiene, como vos vas a mostrar en imágenes, toda la gama de mercadería que hay hoy para el pescador argentino, para el pescador deportivo. Bueno, simplemente tiene que entrar a la página www.proanglersporto.com.ar, ahí van a ver todos los productos disponibles, todos los precios, y la compra es muy sencilla, se puede hacer tarjeta de crédito, depósito bancario, y después la mercadería se despacha y llega a destino lo antes posible. O sea que todos los pescadores que están viendo en este momento el programa, quieren, por ejemplo, tal caña, tal rid, tal señuelo, cualquier cosa, levanten el teléfono, o un mail, ya sea venta telefónica, como por mail también. Exactamente, es muy sencillo el trámite, gracias a Dios ya hicimos entrega a casi todo el país, tanto de cañas como de riles, de señuelos, diferentes productos que llegaron muy bien a destino sin ningún tipo de problema, la gente está muy contenta, nosotros estamos muy contentos por eso. Y la gente que obviamente quiere entrar a Pro Anglers, por supuesto que las puertas están abiertas. Por supuesto, las puertas están abiertas, de 10 a 20 horas, tenemos un showroom de 150 metros cuadrados, con toda la mercadería premium que tenemos, es toqueada, la puede venir, tantear las cañas, ver los productos, tomarse un café tranquilo, charlar de pesca, estamos abiertos para eso. O sea que todas las variantes, aquel pescador que vive lejos, que no puede llegar hasta aquí, levanta el teléfono, o frente a la computadora, con un mail, viendo la página, o aquel pescador que quiere llegar a Pro Anglers, abre las puertas, ustedes lo reciben de la mejor manera, y como vos decís, con el asesoramiento, charlar un rato de pesca, que eso es importantísimo, y como dicen en su eslogan, sentimos la pesca. Porque ustedes son pescadores, y por eso arrancan con esta iniciativa, ¿no? Exactamente, somos tres amigos pescadores, que tuvimos un sueño, y bueno, lo estamos haciendo en realidad, gracias a ustedes, y bueno, atendiendo a un pescador, hablando de pesca, en el idioma de pescador a pescador, nos vamos a entender. Eso es algo no menor, al contrario, porque que un pescador sea atendido por un pescador es importantísimo. Esa es la idea, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Facu, felicitaciones a vos, a Marco, a Pablo, a seguir adelante, métanle, cuente con tiempo de pesca, y bueno, amigos, aquí le presentamos Pro Anglers, ah, dirección, ¿dónde estamos? En Manuel Ugarte, 2831, entre Kramer y Vidal. Es un portomarrón, tiene el logo gigante, toca en timbre, le abrimos la puerta, y a disfrutar. Bueno, y la vía telefónica, al pie de la pantalla, así que bueno, ahí está la comunicación para con Pro Anglers, y bueno, Facu, muchísimas gracias, nos vemos pronto, vamos a ver si vamos a pescar, vamos a tener que ir. Seguimos pescando. A testear todos los productos, la amplia gama de productos que tienen aquí, así que nos vemos en el río, ¿te parece? Nos vemos en el río, lo que más nos gusta. Amigos de Tiempo de Pesca, Pro Anglers, Belgrano Capital Federal, lo está esperando.